¿Es el adulterio un problema solo del hombre o también le afecta a la mujer? ¿Será que solamente los incrédulos llevan una doble vida o también eso se ve en la iglesia? Bueno, vamos a escuchar la historia de esta mujer y lo que nos tiene que decir sobre el problema que tiene en su matrimonio. Querida Marjorie, tengo 22 años y llevo casada 3 años. Desde el comienzo, mi matrimonio ha sido más una carga que una bendición. Aunque fingí ser virgen cuando me casé, en realidad ya tenía mucha experiencia sexual. Bueno, aquí es la historia de una mujer de 22 años, bastante joven, que lleva 3 años de casada. Y en su matrimonio ha sentido una gran carga. Ella piensa que la carga que ella lleva es el matrimonio. Pero ya les puedo decir desde ahora, solamente con escuchar cómo comenzó su matrimonio, con una mentira, que la carga que lleva esta mujer no es el matrimonio, sino es su pecado. Esa es la carga que lleva esta mujer. Y también puedo decir con mucha certeza de que este problema no comenzó en el matrimonio, que esto es un problema de carácter que ella tiene, que es un problema de quién ella es o lo que ella lucha de sus pecados, que posiblemente los lleva arrastrando desde su adolescencia o incluso en su niñez. Porque pensamos que los niños no tienen ciertos problemas que los llevan a este tipo de pecados. Y sí, muchas veces niños desde muy pequeños son activos en esa área, ¿verdad? Que no deben ser activos o son expuestos a muchas cosas que no deben ser expuestos. Y eso hace que ya el pecado, ¿verdad? Que mora en ellos, tenga una tendencia o una inclinación por esa área. Entonces, esto posiblemente fue provocado muy temprano en su vida, a pesar de que obviamente es muy joven, tiene 22 años, esto comenzó mucho antes que su matrimonio. Pero ella está prácticamente apuntando a su matrimonio como el problema que ella tiene. Porque la carga que ella ve es el matrimonio en sí mismo. Y obviamente porque en el matrimonio se casan dos pecadores y comienzan a salir pecados ocultos y a mostrarse cosas que tenemos en nuestro corazón que no es hasta que nos casamos que se vuelven un problema verdadero en nuestra vida. Porque muchas personas que no están casadas fornican con libertad. Y no lo sienten como que es un problema porque no tienen de quién esconderse. Usualmente solamente dicen Señor perdóname y continúan con su vida. Pero cuando se casan ven que ese pecado ahora está afectando no solamente su vida, sino está impactando la vida de su cónyuge y la vida de la otra persona con quien está pecando, más la vida de la otra persona si es que la otra persona también es casada. Entonces se vuelve como una cadena. Entonces ahí es que la persona dice, espera, esto es un problema. Ay, qué carga el matrimonio, qué difícil. Mi matrimonio es el problema. No, pero es que el matrimonio no es el problema. El problema es nuestro corazón, es nuestro pecado. Porque cuántas veces hacemos cosas ocultas, en secreto, porque no queremos mostrar verdaderamente quiénes somos. Entonces ella empieza su matrimonio de una forma muy difícil. Bueno, no su matrimonio, es su relación con quien es hoy su esposo. Ella le dice a su prometido en ese entonces una mentira que parece cualquier cosita, pero no lo es. Entonces ella dice que ella era virgen o yo soy virgen. Se presentó ante él como una mujer virgen, pero dice que en realidad ella tenía mucha experiencia sexual. O sea, que ella era una mujer promiscua, una mujer que estaba acostumbrada a estar con diferentes hombres y no estaba acostumbrada a tener una relación estable y seria sin tener relaciones sexuales. Entonces se presentó como alguien que no era posiblemente otra vez para guardar las apariencias religiosas, para no ser acusada por su prometido, para no ser quizás reconocida como una mujer ramera, ¿verdad? Porque muchas veces le dicen eres una ramera, eres una prostituta, mujeres que tienen un pasado escandaloso. Porque ella no dice, no, yo no era virgen o yo tuve antes que él una experiencia sexual. Dice, tenía mucha experiencia sexual. Entonces, obviamente ella quería ocultar su pasado a tal punto que se fue al extremo de decir que era virgen. Entonces aquí hay un problema grande. Ella sabía que eso estaba mal, por eso es que lo oculta. Si no reconocía eso como malo, no tenía importancia, no debía haberlo ocultado. Y el hecho de que de un extremo de la promiscuidad se vaya al otro extremo y diga, no he tenido relaciones con nadie, que es lo que se supone que sea, ¿verdad? Es lo que Dios quiere de nosotros. Pero que de la abundancia de relaciones a ninguna demuestra que ella sabía que el estar con muchos hombres es malo. Y que el estar con un hombre, con cualquier hombre sin estar casada es malo. Él ya lo reconocía, por eso decía, no, soy virgen. Entonces eso es fácil, porque soy virgen, no tengo pasado, no tengo nada que contarte. En esa área sexual, punto final. Es la forma más fácil de quizás ignorar un pecado que está muy, muy, muy activo en tu vida. Vamos a continuar esta historia. Decidió mentir sobre mi pureza porque me sentía alergonzada de mi pasado. Decidió mentir sobre su pureza y me da la impresión de que ella entiende la pureza y la virginidad como un sinónimo. Y no, no es así. Hay muchas mujeres que son vírgenes, o sea, que nunca han tenido una relación sexual física con ningún hombre, pero en su mente la tienen podrida, no hay pureza. Y tienen muchos otros problemas. Ven pornografía, hablan cosas indebidas, hacen muchas otras cosas que no necesariamente son mujeres puras, a pesar de que son vírgenes, por así decirlo. Y hay mujeres que no son vírgenes y que incluso en su pasado fueron rameras y hoy día son mujeres puras. Porque la pureza, no tienes que ser virgen para ser pura. Entonces, si no necesariamente porque eres virgen, eres pura. Pero ella asociaba la virginidad con la pureza, que sí hay mujeres vírgenes y puras y hay mujeres no vírgenes y puras. Pero ella lo veía como un sinónimo y dijo, no, yo quiero que me vean como una mujer pura. Y me daba vergüenza y no quería contar mi pasado. Y es más fácil decir, soy virgen y punto final. Se acabó toda la historia. No tengo que decirle nada a mi prometido y pasar por la vergüenza de decir que tengo un problema en el área sexual y que se me hace difícil controlarlo. Y tenía el juicio de mi esposo y de nuestra comunidad de fe. Aquí vemos el problema del temor al hombre. Fíjate que ella tenía temor del juicio que el hombre le puede hacer. Su esposo y su comunidad de fe no tenía temor del juicio que Dios hace, ¿verdad? De ese juicio que es el único que escudriña lo más profundo de nuestros corazones. Y aquí es donde todos nosotros debemos tener cuidado. Yo primeramente y ustedes también. Nosotros todos sufrimos y luchamos con esto. ¿Por qué creen que muchas veces somos capaces de mirar cosas indebidas en los celulares o hablar conversaciones que no glorifican a Dios? Pero por cuanto nadie nos está escuchando o viendo, lo hacemos con puertas cerradas, cerramos puertas, apagamos luces. Pero lo estamos haciendo delante del Dios que todo lo ve y lo escudriña. Y ese es el juicio que debemos temer. A un juicio que nunca podemos escapar. Porque Dios todo lo ve y todo lo escudriña. Así que esto es para que todos nosotros meditemos y cuidemos lo que hacemos a escondidas. Porque aunque el hombre nunca se entere, Dios conoce todas las cosas. Y Él es quien nos va a pasar ese juicio, nos va a juzgar. Y no va a juzgar la apariencia o el adulterio en sí mismo. Sino todo. El adulterio, la fornicación, lo que sea, ¿verdad? Pero desde adentro hacia afuera. Desde la motivación más pequeña que nosotros a veces utilizamos como un tipo de excusa. Hasta el acto en sí mismo. Entonces, aquí vemos ver al problema de lo que hace la religión. Y a veces porque aunque pensamos que la salvación es por gracia. Actuamos como que es por obras y por temor al hombre. Mentimos y nos perdemos de ser restaurados. Continuamos con esta historia. El sexo con mi esposo es aburrido y monótono. Y a menudo me encuentro deseando la emoción y la pasión que... Entonces, ella apunta a una vida sexual con su esposo aburrida. Ella lo siente así. Y obviamente sabemos que esto es un problema grave. Que viene como consecuencia de su promiscuidad. Y las mentiras, el pecado... Vamos a continuar escuchando esta historia a ver cómo se desarrolla. Experimento con otros hombres. Voy a escuchar esto otra vez. Y a menudo me encuentro deseando la emoción y la pasión que experimento con otros hombres. Dice, mi vida sexual con mi esposo es aburrida y monótona. Pero, a menudo, muchas veces, frecuentemente, experimento una sensación de extrañar lo que ya estoy haciendo prácticamente con otro hombre. En el presente lo dice. O sea, está hablando de infidelidad. Está hablando de adulterio. O sea, que cuando está teniendo su intimidad con su esposo, está pensando en los actos de adulterio que comete en el presente. No está hablando aquí de su pasado. Está hablando de su presente. De relaciones que ha tenido en el presente. Y que por eso encuentra las relaciones con su esposo aburrida y monótona. Entonces, aquí estamos viendo otra vez que el problema no es su matrimonio, su matrimonio, ni tampoco la vida sexual con su esposo, sino el adulterio, o sea, el pecado. Ese pecado que da a luz más pecado. Mi adicción al sexo me ha llevado a buscar relaciones fuera de mi matrimonio. Entonces, ella reconoce que tiene una adicción. Y si es una adicción, quiere decir que ella siente que no se puede detener, que tiene que hacer lo que lo necesita. Y es algo que necesita constantemente. Entonces, ella es una adúltera o una infiel que experimenta esto muy frecuente, posiblemente a diario, posiblemente semanal o muy frecuente. O sea, algo no es que fue infiel una vez, que también está mal. No que fue adúltera una vez, no que está pensando en imágenes del pasado, sino que en el presente es infiel con muchos hombres porque lo presenta como una adicción. Quiere decir que no puede contenerse, que es esclava de la sexualidad ilícita, que es esclava de lo que Dios ha prohibido y que no encuentra cómo detenerse, sino que siente que lo necesita. Difícil situación. Incluso con hombres casados de nuestra iglesia, porque sé que... Voy a escuchar esto otra vez. Vamos a escuchar esto otra vez. Y aquí estamos viendo que ella no solamente es adúltera, es una mujer que está siendo infiel a su marido, sino que lo hace con hermanos de la iglesia. Y lo hace con una motivación específica. Vamos a escucharlo otra vez. Para que veamos la motivación. Mi adicción al sexo me ha llevado a buscar relaciones fuera de mi matrimonio, incluso con hombres casados de nuestra iglesia. Casados. Ella busca específicamente hombres casados de la iglesia. ¿Por qué? Porque sé que ellos también tienen cosas que perder. Porque sé que también ellos tienen cosas que perder. En otras palabras. Quiero evitar las consecuencias. Si lo hago con uno soltero, este soltero puede que se enamore de mí o puede que se ilusione. O hasta me delate con mi marido porque él no tiene nada que perder. Pero si es un hombre casado, también como yo, él tiene algo que perder. Entonces no dirá nada. Por más celoso que se ponga, por más que se enamore de mí, lo que pase, tiene que aguantar. Porque tiene algo que perder. Entonces, estas relaciones que ella tiene no son accidentales. Y obviamente el adulterio nunca es accidental. Pero en el caso de ella, ella busca, busca a esos hombres casados. Ella está casándolos. Ella tiene una intención, una premeditación, una planificación. Con la motivación de no ser descubierta en su adulterio. Lo cual significa que ama tanto su adulterio que lo está protegiendo. Y no me delatarán. He tenido encuentros sexuales en lugares inapropiados. Incluso en el baño de la iglesia. Lo que me llena de una vergüenza profunda. Entonces, ha tenido encuentros inapropiados en muchos lugares. Incluyendo en la misma iglesia en el baño. O sea, me imagino, voy al baño. Y allá se encuentra rápido con estos hombres casados de la iglesia. Lo cual posiblemente está imitando cosas o que hacía en el pasado. O que está mirando en pornografía. Cuando no estoy engañando físicamente a mi esposo. Lo hago en mi mente y a través de la pornografía. Entonces, cuando no logra hacerlo físicamente, por lo que sea. Lo busca en el internet. Cómo engañarle. Lo hace en su mente, en su corazón. Ella admite y reconoce que esos actos de buscar en el internet. Y mirar cosas que no tiene que mirar. Es adulterio. Y es un engaño. Es una infidelidad. Mis pensamientos están constantemente consumidos por deseos sexuales. Y siento que no tengo control sobre ellos. Entonces, esto ha hecho una verdadera adicción. O sea, siempre está con otros hombres. Mirando pornografía. Su vida sexual no le gusta. O sea, está cansada de su matrimonio. Lo ve como algo pesado. Porque obviamente, si estás casada, tienes que ser fiel. Y su adicción y pecado quieren otra cosa que es completamente contraria. Quiere la infidelidad. Quiere la promiscuidad. Quiere cosas que ya no entran detalles. Quién sabe otras cosas que hace. Pero su pecado quiere algo que es contrario a la voluntad de Dios. Y ella presenta como pensamientos constantes en estas cosas. Lo que significa es que ella está esclava al adulterio. Ella está presa en el adulterio. Ella tiene una esclavitud en sus pensamientos. En su voluntad. Ella siente que no se puede controlar. Ella está atrapada. Estoy atrapada en un ciclo de pecado y culpa que parece no tener fin. Dice que está atrapada. Vamos a escuchar eso otra vez. Sobre ellos. Estoy atrapada en un ciclo de pecado. Ella lo ve como un ciclo de pecado y culpa. Pecado y culpa. Pecado y culpa. Me parece no tener fin. Me siento desesperada. Por eso es un ciclo, ¿verdad? Porque ve como que no tiene fin. Peca. Siente algún tipo de culpa. Fíjate que no dice arrepentir. Arrepentimiento. Posiblemente ella lo que siente es remordimiento. Ella dice pecado y culpa. Y vuelve peca. Y vuelve y siente culpa. Y vuelve peca. Y siente culpa lo mismo todo el tiempo. Y sola en esta lucha. No quiero seguir viviendo esto. Se siente desesperada y sola en esta lucha. La doble vida. Pero no sé cómo detenerme. No quiere vivir ya esa doble vida. Y no sabe cómo detenerse. Mi relación con Dios se siente rota. Y mi matrimonio está en peligro. Estoy buscando consejo y orientación, Marjorie. Entonces. Yo. Hay tantas cosas que decir en esta situación que les pido a ustedes que me ayuden en los comentarios. Aconsejar a esta persona. Pero. Yo no le voy a decir a esta persona que decir. Ella sabe lo bueno y lo malo. Incluso. Ella misma. Conoce. Qué cosas está haciendo mal. Porque son esas mismas cosas que está ocultando. Entonces. Ella está atrapada. En la mentira. La mentira. Y el ocultar. Lo que está haciendo. Es lo que la hace. Atrapada. Lo que la hace sentir atrapada. Y es que ella misma se ha hecho presa. Porque aunque ella piensa. Que el. Buscar un hombre casado. Por ejemplo. Para que no la delaten. Es algo bueno. Como que la protege. Y cuida. Su integridad. Delante de las personas. Y cómo la ven. Y todo esto. Y cuida su matrimonio. Que no llegue. A un divorcio. Lo que hace esto es. Que. Lo que está protegiendo. Es el pecado. Me voy a explicar. Cuando ella. Maquina todo lo que está haciendo. Cuando ella busca cómplices. Cuando ella. Hace esto con hombres casados. Cuando ella no dice la verdad. Cuando ella no confiesa sus pecados. Ella lo que está haciendo. Es protegiendo el pecado. Parece que se está protegiendo a ella. O su matrimonio. O su esposo. O el corazón de su esposo. Lo que sea. Pero en realidad. Lo único que está protegiendo. Es el pecado. Entonces. El silencio. Es un arma. Que nuestra carne. Usa. Y Satanás. Para hacer que. Continuemos. Una vida. De esclavitud. En el pecado. Lo único. Que nos liberta. Del pecado. Es la verdad. Y a veces. Lo que debemos hacer. Es confesar. Hablar. No ocultarlo. Más. Sacarlo a la luz. Para recibir esa ayuda. Porque a veces nos sentimos solos. En nuestros. En las cosas que hacemos. En los pecados. En las mentiras. En la doble vida. Y es precisamente. Porque no tenemos ayuda. Pero cómo vamos a recibir ayuda. Si está. Oscuras. Está en las tinieblas. Nadie sabe que existe. Pero mientras que tú hablas. Esas cosas. Verdad. Pueden solucionarse. Y es como en el caso. Por ejemplo. De la mujer. Abusada. Cuando una mujer es abusada. Por un hombre. Ese hombre. Que te está abusando. Depende de tu silencio. Para poder. Continuar con su abuso. Tú estás protegiendo. Ese hombre. Con el silencio. No te estás protegiendo. A ti. El silencio. O esa mentira te dice. La mentira del silencio. Te dice. No. Estás protegiendo el que dirán. Te estás protegiendo a ti. Para que no hablen mal de ti. No. Lo que estás protegiendo. Es ese hombre. Pues es lo mismo. Con el silencio. En cuanto a nuestros pecados. Cuando nosotros. Permanecemos en silencio. Y permanecemos. En el closet. Y no decimos. Lo que estamos haciendo. Estamos protegiendo. Ese pecado. El desespero. De esta mujer. Solamente demuestra. Que mientras. Ella piensa. Que ese silencio. Cuida. Y protege. Su integridad. Lo único. Que está protegiendo. Es ese pecado. Y está haciendo posible. Que ese pecado. Continúe. Y se multiplique. Y no solamente. Daña a esta mujer. Sino que daña. Su matrimonio. Y otros matrimonios. Es el mismo silencio. De esta mujer. Lo que la está esclavizando. La que la está destruyendo. Y pronto. Acabará con todo. Entonces. Sabemos que el adulterio. Es pecado. Sabemos que ver pornografía. Es pecado. Sabemos que mentir. Es pecado. Sabemos que. Maquinar. Y planificar. Hacer actos. Pecaminosos. También es un pecado. En sí mismo. Pensar en otras personas. Mientras estamos casados. Es pecaminoso. Todo esto es pecaminoso. Y sabemos lo que la Biblia dice. Que debemos apartarnos de esos pecados. Pero también. Sabemos que. Hay que confesar. Nuestros pecados. Para poder. Sanar verdaderamente. Y para poder romper patrones. Así que yo no diré lo que tiene que hacer. Porque sabe lo que tiene que hacer. Y el problema de esta situación. Es que. No solamente ella está involucrada. Y obviamente su esposo. Sino que. Todos estos hombres. Que han accedido. No por ella. No, no, no. Por su propio pecado. Por su propia iniquidad. Por su propio. Desenfreno. Han accedido a estar con esta mujer. Entonces. Cuando esta mujer. Decida hablar. Muchos matrimonios. Van a estar. En una crisis. Tan grande. Que muchos de ellos. Terminarán en divorcio. Porque sabemos. Que lamentablemente. No todas las relaciones. Sobreviven. Algo como esto. Y. Yo le digo a ella. Que. Confíe. En que Dios. Diseñó. Y capacitó al hombre. Para liderar. Aún. Estas situaciones. Y su esposo. Aunque esta situación. Va a ser difícil. Va a poder. Hacer algo. Por esta situación. Porque fue capacitado. Por Dios. Así como Cristo. Perdona a la iglesia. De sus infidelidades. El hombre. Fue capacitado. Para perdonar. Muchas cosas. Que a veces. No podemos. Ni pensarlas. Como. Pero Dios. Los capacitó. Y confiar. En ese liderazgo. También. Que no solamente. La pueda. Perdonar. Sino que pueda. Restaurarla. Y continuar. Amándole. Que va a ser. Un momento difícil. Va a poner. A prueba. También. Esta persona. Va a ser puesta a prueba. Pero. Genuinamente. Esta arrepentida. Puede. Restaurar. Su relación. Pero es necesario. El arrepentimiento. Y la honestidad. Y que confíe. En que su esposo. Pueda buscarle. Una solución. A este problema. Y ella debe estar dispuesta. A sujetarse a su esposo. En todo lo que él le pida. Sea. Mudarse de iglesia. Sea. Que se van a mudar de ciudad. Sea. Que tiene que cambiar. Número de teléfono. Que tiene que pagar. Redes. Que las redes sociales. Se acabaron. Que. Lo que sea. Que le pida. Como líder. Como hombre. Obviamente. Que fue traicionado. Que ella. Tenga la humildad suficiente. Para sujetarse. Y para poder. Admitir sus fallas. Sin buscar excusas. Y sin decir. Que el matrimonio. Es una carga. Porque la carga. De toda esta situación. No es el matrimonio. El problema. No es el matrimonio. Cuál fue. El diseño de Dios. Cuál fue el propósito. Del matrimonio. Si el matrimonio. Fue diseñado. Por Dios mismo. Y declarado como bueno. No puede ser. Menos que una bendición. Y si el propósito. Del matrimonio. Es mostrarle al mundo. La relación. De Cristo. Con la iglesia. No puede ser. Una carga. La carga. No es el matrimonio. La carga. No es el esposo. Y el cónyuge. La carga. Es nuestro propio pecado. Así que. Hasta. La próxima historia.